Desde el Congreso de la República, mis hermanos autores y compositores, aquí los saluda Francesco Petrozzi con una palabra de esperanza, con una palabra de aliento, hay que seguir produciendo. Las condiciones no son todavía las mejores, pero vienen nuevas leyes, vienen nuevos apoyos, vienen nuevos tiempos de unión, peruanidad y prosperidad. Un abrazo enorme para todos ustedes.